Continuamos hablando sobre el valor del aprecio. Decíamos que el aprecio es amarnos y valorarnos a nosotros mismos, pero también el aprecio es amar y valorar a los demás. También a las personas con capacidades y talentos especiales. Tenemos niños y niñas en Honduras que padecen de alguna enfermedad especial, lo que no les permite tal vez estar en el kinder, estar en la escuela o no les permite desarrollar las actividades al aire libre o hacer las tareas a mano, lo que usted y yo sí podemos hacer. Ahora les voy a presentar un saludo que nos mandaron de un niño muy especial. Este niño se llama Gael. ¿Cómo se llama? Se llama Gael y es un campeón porque cada día lucha contra una enfermedad y ha salido adelante. Está viendo las clases y está mandando sus evidencias. Miremos el video. Hola, soy Gael. Gracias a todas las niñas tuyas. Muy bien, Gael. Vimos lo que nos dijo Gael. Gael dice ahí, hola, soy Gael. Un saludo para todos los niños de Honduras. Eso quiere decir que si usted y yo tenemos algún amigo, algún conocido, algún vecindito que tenga capacidades o talentos especiales, debemos aprender a amarlo y valorarlo, apoyarlo para que él pueda desarrollar todas sus capacidades. Mis niños y mis niñas, como yo los quiero mucho, quiero recordarles algo. Estamos en nuestra lucha contra el coronavirus o COVID-19. ¿Cómo se llama ese virus? Muy bien, seguimos luchando contra él. No se nos tienen que olvidar las cosas básicas que tenemos que hacer cada día en nuestra lucha contra esta pandemia. Primeramente, lavarnos las manos siempre de la manera correcta, con jabón y agua limpia. ¿Qué tipo de agua? Muy bien, porque si usted usa jabón pero se enjuaga en agua sucia, es incorrecto. Con agua limpia. También recordemos el uso de nuestra mascarilla. Cada vez que usted tenga que salir de la casa, que lo lleven a hacer un mandado o al chequeo al doctor, debe utilizar su mascarilla de bioseguridad. Y también, si no tenemos a mano agua limpia y jabón, también podemos utilizar lo que son los gel de mano, gel antibacterial para nuestras manos.